Mucha preocupación de los clubes del interior por el tema del cierre del Federal B, del Federal C. ¿Qué es lo que ustedes vienen a plantear en representación de la Liga de Concordia? Sí, nosotros no venimos a hacer protestas, nosotros venimos a reclamar lo justo y necesario que es nuestro. Y bueno, esta gente siempre se ha manejado así. Yo creo que Pablo Tobillinho ha venido haciendo las cosas para un solo sector del fútbol. Se ha olvidado que el fútbol del interior es grande y lo que quiere es volver a 40 años atrás. Y hoy yo creo que muchos presidentes de Liga han levantado la mano porque tienen el viaje asegurado a Rusia. Y nosotros venimos por nuestro fútbol, hemos salido campeones, hemos tenido la plaza nuestra y hoy tenemos que ver y esperar un año a ver qué deciden ellos. Se habla de que más o menos van a quedar 3.000 jugadores entre cuerpo técnico y directivo. Sin trabajo, porque hay jugadores que viven del Federal B, preparadores físicos, lo mismo la venta indumentaria de sponsor y no es lo mismo sponsorizar para un Federal B que una liga local. Se van a perder muchos recursos que van a afectar también en el fútbol de la infantil y los menores. Más allá de quedar parados un año, nosotros trabajamos siempre pensando en seguir ascendiendo, creciendo como institución y deportivamente. El presidente ha hecho un esfuerzo muy grande, nosotros ya teníamos arreglado contrato con 8 jugadores, teníamos alquiladas propiedades para que los mismos vayan a vivir con su familia y de repente nos encontramos con esto y bueno, dependemos un poco de las decisiones, pero a la vez estamos dolidos por todo esto porque nos genera... Nosotros durante un año y medio tuvimos un costo muy grande de viaje, viajamos, ustedes lo saben muy bien, viajamos mucho. El club ha hecho mucho esfuerzo desde lo económico y encontrarte con que a la hora del premio, no tenés el premio, te encontrás con las manos vacías, entonces es como volver a empezar de cero y nos duele mucho. Salimos del trabajo y vamos a entrenar para poder jugar, para poder codearse con un fútbol un poco más competitivo de lo que es la liga, entonces nosotros ascendimos en el 2014 con un gran torneo y ahora esa ilusión de jugar un Federal B no la están sacando. Eso es lo que llama la atención, ojalá que revean la situación. Es algo que no se esperaba, era un proyecto que creo que estaba, que iba a partir del año que viene, se adelantó, pero bueno, ahora esperemos ver si la AFA puede rever esta situación para que podamos seguir en este camino del Federal B que ha unido a tanta gente. Yo creo que el Federal B es el torneo más federal que ha tenido el fútbol argentino y creo que no es el momento justo como para castigar a aquellos que no han hecho las cosas bien y dejarlos sin premio a aquellos equipos que han logrado su objetivo teniendo sus cuentas saneadas, cumpliendo con sus jugadores y cumpliendo con AFA.